Este próximo domingo 15 de mayo, todos y todas los dominicanos y dominicanas hábiles para votar. Tenemos una cita, un compromiso con nuestra patria y con nuestra democracia. Y es importante que usted sepa no sólo cómo ejercer este deber ciudadano, también es muy importante que conozca todas las prohibiciones y cuáles son las reglas que debemos cumplir como ciudadanos este domingo y en esta asamblea electoral para que nuestro voto sea sumado de forma correcta, pero además para no empañar el desempeño y el desarrollo de esta importante jornada para nuestro país. Así, la ley electoral prohíbe 24 horas antes y hasta 3 horas después de celebrado el proceso el expendio de bebidas alcohólicas. También es importante que usted sepa que desde 24 horas antes del día anterior, es decir, desde el viernes a las 12 de la noche, usted no puede realizar ningún tipo de proselitismo político. Usted no debe ir a votar con una identificación partidaria, no puede tener una gorra, un t-shirt, nada que le identifique con el partido de su preferencia. También es importante saber que los colegios electorales debemos mantener una actitud ciudadana responsable, hacer nuestras filas de manera prudente y si es posible lleve a sus hijos, vaya a votar en familia para que enseñe y muestre a la población, a la ciudadanía, a esos niños que van creciendo, ese amor por su patria. Y que a futuro, cuando sean adultos, deben de cumplir también con este importante deber ciudadano. Ya saben, no se pueden tampoco, no pueden ser celebrados tampoco ningún tipo de actividades públicas o privadas en lugares abiertos ni cerrados, porque todo esto está prohibido por la ley. También está prohibido apresar o restringir la libertad de cualquier ciudadano hábil para votar dentro de las 24 horas antes de realizar el proceso y durante el desarrollo del mismo. No se pueden realizar ningún tipo de actividades y es importante que usted sepa que este día es declarado no laborable. Por tanto, todos los empleadores están en la obligación de permitirle a sus empleados poder ejercer este derecho. Aquellos servicios públicos y servicios privados que por la naturaleza de los mismos no permitan la suspensión total de sus labores, entonces tienen que facilitarle a sus colaboradores el poder desplazarse a ejercer su deber ciudadano. Ya lo sabes, lo importante es nuestra democracia, no te dejes confundir, no te dejes llevar de voces que alienten el caos, el desorden, independientemente de tu identificación partidaria. Lo importante no es el escrutinio, si es manual, si es electrónico, lo importante es que nuestros votos se cuenten de manera correcta, que logremos un proceso creíble, confiable y sobre todo que nuestra democracia salga fortalecida. Y para eso solo se necesita el deber ciudadano de nosotros y de las personas, los partidos políticos, que los actores en este proceso juguemos nuestros roles de manera correcta. Tu país, tu democracia te espera este próximo domingo. Todos a votar el 15 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!